hola chicos y chicas bienvenidos al canal de youtube al canal del gabriel hoy tenemos la colaboración de hugo y bruno y vamos a grabar un vídeo lo nunca visto lo nunca visto gabriel pues qué tal chicos aquí estamos en esta cosa no sé que esta cosa no se puede explotar la tarjeta de que me son esto con mi amigo bruno y hugo hola 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 chicos hola chicos es una cosa muy rara la tnt no explota si es muy raro a ver si lo sabéis decirnos si 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 sabéis qué pasa si os ha pasado alguna vez decídnoslo porque no sabemos qué pasa chicos es muy raro y también al gabriel al gabriel sabes que le ha pasado si sabes que le pasó a la perrita pues sabes que le pasa que que hizo que pasó un mega book un book que no veas y no sé qué pasó y yo no estaba con él él me lo acaba de decir hola que de armaduras y eso que es tiene lleno de comida pues mira lo que pasa no puedo salir yo no puedo salir a ver rita chicos vamos al hospital estoy malito estamos malitos vamos a hospital para mis perros esto es el hospital para personas yo quiero el hospital para yo quiero ir a la iglesia para guardar mis perros muertos para los labios 4 libros soy el señor pepato y os voy a visitar DRECKEN SHOW voy a quitar esto a ver como.. voy a leerlo no se puede la 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 voy a leer el libro a ver qué hay aquí oh oh que son ¡Eh! ¿Qué es esto? A ver, que me lo voy a beber. ¡Ah! El vídeo... ¡Venga! ¡Oh! ¡Tiene money! ¡Tiene money! ¡Tenemos money! ¡Toma! ¡Soy Miko! ¡La, la, la! ¡Y tengo mucho slime! ¡Slime de caca! ¿Eh? ¿Es de caca? ¿Slime? Sí, es slime de caca. ¡No puedo salir! ¡Otra vez con los bugs! ¡Los bugs! ¡Los bugs! ¡Los bugs! ¡Los bugs! ¡Bugs! 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 ¡Por favor! ¡No, no sigáis con este vídeo! ¿Estamos haciendo un vídeo? Sí. ¡Ah! ¡Ya no puedo salir! ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no puedo salir? Ah, por ese cristal verde. ¡Perdé! ¡Oh, yeah! ¡Venga! ¡Que tengo que salir en el vídeo! ¿Qué gusto? ¡Pues, chicos! ¡Aquí se acabó el vídeo por hoy! Eh... No sé, ¿vale? No sé. ¡Ah! ¡Chicos! ¡Dan like al vídeo! ¡Suscribiros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, adiós! Adiós, chicos Hasta mañana